Desayúnese Desayúnese, porque esta semana hay voces femeninas para el Desayúnese. Como ardió Troya a comienzos de semana entre Isabel Allende y Marcelo Chilin, lo más correcto según todos los manuales, incluido el de Carreño, es pedir mutuas disculpas y fíjese que, aunque a medias, algo así sucedió. Porque con cara de arrepentido por haberle dicho que tenía doble discurso, a raíz de sus críticas a la directiva del PS tras las municipales, el secretario general del partido se acercó sigilosamente a la diputada en un rincón del parlamento para estrecharle la mano y ojalá darle un buen abrazo de oso en señal de paz. Y efectivamente banderas blancas se vieron, el problema es que no supieron cuándo callar, lo que motivó una nueva discusión y la aparición de más trapitos al sol para engrosar su ya dilatada enemistad, aunque esta vez de manera más civilizada, claro está. El traicionero vicio del juego le propinó a Pablo Lorenzini un gran dolor en su bolsillo, pues por su mal ojo debió cancelar una gran comilona gran a 25 personas en un reconocido restaurante de Talca. Es que en su optimista hiperventilación, el diputado le apostó a Juan Antonio Coloma que la concertación lograría la mayor cantidad de alcaldes electos en la séptima región norte. Y bueno, adivine cómo le fue. Así que comenzó a cotizar en el clásico restaurante educano, las viejas cochinas, el servicio completo para él, el senador y los ediles victoriosos. La gracia saldría más de 100.000 pesos. Terrorizado por el tamaño de la cuenta, rompió su chanchito regalón y hurgueteó los bolsillos de viejas chaquitas en busca de dinero. Pero nada, por fortuna consiguió un descuento del 50% en los platos, cargados al ají y al vino fuertón. A ver si, como él mismo dice, los contertulios sueltan la lengua. Una duda trascendental acapara la tensión del país en estos momentos. ¿Dónde diantre se sentará ahora Alejandro Navarro en el Parlamento tras su renuncia al PS? Porque está claro, ahora que es el líder del MAS deberá buscar un nuevo destino y aunque no sea la chiquilla más linda del baile, ofertas no le faltan. Así es que radicales y la bancada independiente lo miraron un buen rato con ojos coquetones, pero finalmente el exsocialista optó por irse al territorio que dominan sus buenos amigos del PPD, quienes incluso lo invitaron a formar parte de su comité parlamentario. ¡Enhorabuena senador y suerte en el cambio de casa!